Aceite, así que no vamos a salir, lo cojo, se fríe, hay que ir moviendo, tapadito, y luego lo cuelga, no está dorado, poco, poco aceite. ¿Pero cuál es la diferencia? Cuando uno está el aceite, no vamos a salir más aceite. ¿Debe salir más aceite o poco? Sí, un poco más. Pero vamos a sacar otra cantidad. ¿Pero y pregunta? Hay canchitas que son gargantitas de peces también, de casi una parecida que se me quedaba así. ¿Pueden echar algún truco para hacer, no, este, suavecita? ¿Cómo lo digo? También depende de la rallada. ¿Algún truco de esto? Este es bueno, pero la canchita no se limpia. ¿Para también? ¿Profe, y chicharrón no se da vuelta o así no más se deja? No, hasta que termine de ponerlo a producir. Ay, no lo hago. No, está claro, ya está para dar un no es como truco. Sí, siempre watching. Ay, no. Ay, no. No, pues ya estoy tocando ahí va a tocar. ¿Esto lo quieres sacar? ¿Lo ponemos ahí después? Sí. ¿Esto lo ponemos ahí después? ¿Esto lo ponemos ahí después? Sí. ¿Esto lo ponemos ahí después? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿No? No. No, 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 no. No, 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 no. Porque creo que también es que no me está más de trabajo. Es que el cuerpo es muy delgado, pero el cuerpo es muy delgado. ¿Ah? ¿Ah, sí? Todavía, no, al final, cuando ya se sapa, ahí se echa. ¿Ah, recién? Sí. Rápalo. Sí. Poco más de sábado, ¿no? Es que las camas están muy hómedas. No, 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 no te se va a rato, cuando me llena, cuando esté presente, la acuación del resultado. Como ya se... ...seguía una acena. Claro, por seguro se me hace un grito. ¿Estás junto con más de la más? Sí. ¿Hay que hacer que el fracaso, sí? ¿Quieres el fracaso? ¿Lo tengo? Ah, 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 ah. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.